Aló, hermanito, ¿me llamaste? ¿Qué es lo que quieren? ¿Que le va a hacer la pena o que lo salen inocentes? En julio de este año, una bomba estalló en el sistema de justicia, dejando en vilo al país y comprometiendo a los miembros del hasta entonces Consejo Nacional de la Magistratura. Y es que los rastros de la investigación a una banda de narcotraficantes en el Callao formaron un hilo conductor que reveló a esta organización criminal dedicada al tráfico de influencias y corrupción de funcionarios, enquistada en el aparato de justicia. Él es un puente que nos va a ayudar para convencer porque necesitamos un voto para el amigo. Walter Ríos, presidente de la Corte Superior del Callao, hablaba con su esposa sobre cómo ganar votos para que Orlando Velázquez se convierta en el presidente del CNM. Esta conversación telefónica sería la punta del iceberg de una historia contada por sus propios protagonistas. Se tiene que dignificar la carrera de ofende. Favores, pagos, supuestos contactos con el presidente Vizcarra y hasta entrega de entradas para el Mundial eran temas de conversación en estos audios publicados por IDL Reporteros. Una de las escuchas que causó más polémica y repulsión fue la de una supuesta negociación para beneficiar a un violador de menores. ¿Qué es lo que quieren? ¿Que le va a hacer la pena o que lo dictaren inocente? Una misteriosa mujer también era nombrada en una de estas revelaciones en el audio entre Inostrosa y el empresario de ISA Motors, Antonio Camayo. Todos señalaban a Keiko Fujimori como la famosa señora K. Nunca he solicitado tal reunión, nunca he estado en la casa del señor Camayo. Pero César Inostrosa apuntaba al congresista Miguel Torres. Evidentemente no me identifico con la denominación señora K. Alguien del Palacio del Gobierno. Ah, se tiene como usted compara. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Camayo se olvidó entonces de su hermanito y terminó convertido en colaborador eficaz y pieza clave de esta investigación. El entonces ministro de Justicia, Salvador Heresi, también era mencionado. Yo necesitaba tu consejo porque hay todo un tema que se quería en el Congreso de manera multipartidaria, trabajar a nivel legislativo. La revelación del audio, luego de haber negado una amistad, le costó su salida del gabinete Villanueva y dio paso a la juramentación de Vicente Ceballos. Sí, juro. El 15 de julio la fiscalía capturó a Walter Ríos. El Poder Judicial le impuso 18 meses de prisión preventiva para investigarlo por cohecho y tráfico de influencias. Entonces, el Ejecutivo tomaría acciones drásticas. He decidido convocar al Congreso de la República de manera urgente a legislatura extraordinaria a fin que el mismo debata la remoción de la totalidad de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Y es que es el Parlamento el encargado de destituir a los magistrados. Sin embargo, el proceso se tornó bastante lento. En medio de esta crisis, Duberlí Rodríguez, presidente del Poder Judicial, anunciaba. Se ha tomado el acuerdo de declarar en emergencia a todo el Poder Judicial, que comprende desde la Corte Suprema hasta los juzgados de paletrado. Días después, el propio Duberlí era parte de estos audios. Hermanito, ¿cómo me dejas? Me abandonó. Pucha, pero si no, ¿dónde está? Ya, ya, ¿qué le pasó? ¿De qué te mandaron el carro? Espera ahí, te extraí. El 19 de julio presentó su renuncia y Víctor Prado Saldarriaga ocupó su puesto. Pero horas antes de que Pedro Gonzalo Chavarri juramentara como flamante fiscal de la nación, hubo una nueva revelación. Contra todo pronóstico, Chavarri se aferraba a su cargo. Decirle que Gilles Abel es una persona que siempre ha mantenido una imagen de respeto, de consideración y que nunca se va a ver envuelto en cuestiones turbias. La madrugada del 29 de julio, Antonio Camayo y otras 10 personas fueron detenidas en un mega operativo contra los Cuellos Blancos del puerto. El Ejecutivo buscó tomar acciones inmediatas. Hemos convocado para la Comisión de Reforma del Sistema de Justicia a personas de reconocida trayectoria ética. De esta forma, Martín Vizcarra nombró al ex canciller Alan Wagner como presidente de la comisión que presentó propuestas para una reforma. Esta maraña de corrupción llegaría también a la Federación Peruana de Fútbol, con Edwin Oviedo a la cabeza. ¿Cuándo me entregaría los tickets físicamente? ¿Ahora? Mañana la derribo y te diga las dos cosas. ¿Ya? Tiene que ser antes de semana, porque si no, lo he puesto. No, no, no se me ocurre. Oviedo era acusado de negociar favores, a cambio de que su proceso por el caso Huachiturros de Tumán se congele. En diciembre, el Poder Judicial dictó prisión preventiva. Los fiscales del caso Los Cuellos Blancos del Puerto decidieron incluir a Pedro Chavarri como presunto miembro de esta organización criminal. Según el informe de colaboradores eficaces, lo señalaban como el gran jefe. Desde Arequipa, el presidente Vizcarra pedía celeridad. Nuevamente le pido al Congreso de la República que a través de la acusación constitucional pueda darle celeridad a este trabajo y pueda hacerlo. Después de varias denuncias constitucionales e idas y venidas, el Congreso aprobó destituir e inhabilitar por 10 años de la función pública a César Inostroza Pariachi. Lo acusó además de pertenecer a una organización criminal, patrocinio ilegal, tráfico de influencias y negociación incompatible. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con los ex magistrados Orlando Velásquez, Julio Gutiérrez, Iván Noguera y Guido Águila. La reforma integral del sistema judicial es urgente. Mientras las elecciones regionales y municipales concitaban la atención del país, la madrugada del 7 de octubre, César Inostroza se burló de la orden de impedimento de salida y fugó del Perú por la frontera con Ecuador. Su destino final, España. El que habla pone a disposición de nuestro señor presidente de la República a su cargo. Mauro Medina, ministro del Interior, renunció tras conocerse esta fuga. Inostroza se encuentra en una cárcel de Madrid con arresto preventivo, mientras el gobierno peruano lucha por una pronta extradición. Pizcarra continuaba pidiendo la renuncia de Chávarri. El fiscal de la nación era investigado por la Comisión Permanente, pero el 15 de octubre se decidió archivar el informe de Juan Cheput, que proponía su destitución y denuncia. Este caso aún está en investigación, pero personajes como Antonio Camayo, quien recobró su libertad tras convertirse en colaborador eficaz, brindan información relevante que cada día involucra a más autoridades. Los CNM Audios no solo trajeron abajo el sistema de justicia, sino que avivaron el descontento y desconfianza de una población que tras el referéndum ahora busca que el cambio sea verdadero y radical.